La Santa Eucaristía 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 Paz y bien a todos, soy el hermano Flavio Antonio Curto Gutiérrez, tengo 21 años. Nací en la ciudad de Requena, ubicada en el departamento de Loreto, en la cual estudié en el colegio que lleva el nombre de su fundador, el padre Agustín López Parlo, un gran misionero franciscano por cierto. Cuando acabé la secundaria, me pregunté, como muchos a esa edad, ¿qué es lo que quiero para mi vida? Por la gracia de Dios, conocí a los misioneros franciscanos que trabajaban y aún siguen trabajando en ese territorio del país. Gracias a ellos, de forma especial al hermano Juan Oliver, pude contactarme con los hermanos encargados de la pastoral vocacional en ese año. Con el apoyo de mis formadores, voy tratando de responder constantemente al Señor con aquel sí que me impulsó a optar por esta misma vida. Ya me encuentro en la etapa del estudiantado. Es una etapa en la cual nos vamos desenvolviendo en el ámbito académico, sin olvidar aquellas otras prioridades que la orden nos pide como religiosos franciscanos. ¿Quieres conocer un poco más sobre nosotros? Te invito, querido hermano, a que te contactes con uno de nuestros hermanos encargados de esta labor, que es la pastoral vocacional, cuyos números aparecerán en pantalla. Recuerda, estamos en todo el Perú. No tengas miedo. Ven, conócelos. Atrévete, querido hermano, a embarcarte en esta bonita aventura, que es una locura, pero una locura con el Señor al estilo de San Francisco de Asís. Ven, te invito a una experiencia bonita, donde conocerás hermanos y sobre todo adquirirás una experiencia para tu vida. Atrévete a ser franciscano. Te esperamos. Queridos hermanos, paz y bien. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la Santa Eucaristía. Hoy, celebramos el vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Va a presidir la Santa Misa, Fray Marcos Arabia Orellana, ministro provincial de la provincia misionera San Francisco Solano del Perú. Le recordamos a todos los hermanos que pueden seguir esa transmisión también en nuestro canal de YouTube, buscándonos en las redes como OFM Perú Solano. La luz de la vida, por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, 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 yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, 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 yo soy el camino Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán Paz y bien a todos Soy el hermano Flavio Antonio Curto Gutiérrez, tengo 21 años Nací en la ciudad de Requena, ubicada en el departamento de Loreto En la cual estudié en el colegio que lleva el nombre de su fundador El Padre Agustín López Parlo, un gran misionero franciscano por cierto Cuando acabé la secundaria me pregunté, como muchos a esa edad ¿Qué es lo que quiero para mi vida? Por la gracia de Dios conocí a los misioneros franciscanos que trabajaban Y aún siguen trabajando en ese territorio del país Gracias a ellos, de forma especial al hermano Juan Oliver Pude contactarme con los hermanos encargados de la pastoral vocacional en ese año Con el apoyo de mis formadores, voy tratando de responder constantemente al Señor Con aquel sí que me impulsó a optar por esta misma vida Ya me encuentro en la etapa del estudiantado Es una etapa en la cual nos vamos desenvolviendo en el ámbito académico Sin olvidar aquellas otras prioridades que la orden nos pide como religiosos franciscanos ¿Quieres conocer un poco más sobre nosotros? Te invito, querido hermano, a que te contactes con uno de nuestros hermanos encargados de esta labor Que es la pastoral vocacional Cuyos números aparecerán en pantalla Recuerda, estamos en todo el Perú No tengas miedo, ven, conócelos Atrévete, querido hermano, a embarcarte en esta bonita aventura Que es una locura, pero una locura con el Señor al estilo de San Francisco de Asís Ven, te invito a una experiencia bonita Donde conocerás hermanos y sobre todo adquirirás una experiencia para tu vida Atrévete a ser franciscano Te esperamos Queridos hermanos, paz y bien Muy buenos días Vamos a dar inicio a la Santa Eucaristía Hoy celebramos el vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario Va a presidir la Santa Misa Fray Marcos Sarabia Orellana Ministro Provincial de la Provincia Misionera San Francisco Solano del Perú Le recordamos a todos los hermanos que pueden seguir esa transmisión también en nuestro canal de YouTube Buscándonos en las redes como OFM Perú Solano Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán queridos hermanos paz y bien muy buenos días vamos a dar inicio a la santa eucaristía hoy celebramos el vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario va a presidir la santa misa fray marcos arabia orellana ministro provincial de la provincia misionera san francisco solano del perú le recordamos a todos los hermanos que pueden seguir esa transmisión también en nuestro canal de youtube buscándonos en las redes como ofm perú solano la luz de la vida por la palabra que les di yo soy el camino firme yo soy la vida y la verdad por mí llegarán al padre y el santo espíritu tendrá yo soy el camino firme yo soy la vida y la verdad por mí llegarán al padre y el santo espíritu tendrá y y Paz y bien a todos Soy el hermano Flavio Antonio Curto Gutiérrez Tengo 21 años Nací en la ciudad de Requena Ubicada en el departamento de Loreto En la cual estudié en el colegio Que lleva el nombre de su fundador El padre Agustín López Parlo Un gran misionero franciscano por cierto Cuando acabé la secundaria Me pregunté, como muchos a esa edad ¿Qué es lo que quiero para mi vida? Por la gracia de Dios Conocí a los misioneros franciscanos Que trabajaban Y aún siguen trabajando en ese territorio del país Gracias a ellos De forma especial al hermano Juan Oliver Pude contactarme con los hermanos encargados De la pastoral vocacional en ese año Con el apoyo de mis formadores Voy tratando de responder constantemente al Señor Con aquel sí que me impulsó a optar por esta misma vida Ya me encuentro en la etapa del estudiantado Es una etapa en la cual nos vamos desenvolviendo En el ámbito académico Sin olvidar aquellas otras prioridades Que la orden nos pide Como religiosos franciscanos ¿Quieres conocer un poco más sobre nosotros? Te invito, querido hermano A que te contactes con uno de nuestros hermanos Encargados de esta labor Que es la pastoral vocacional Cuyos números aparecerán en pantalla Recuerda Estamos en todo el Perú No tengas miedo Ven Conócelos Atrévete, querido hermano A embarcarte en esta bonita aventura Que es una locura Pero una locura con el Señor Al estilo de San Francisco de Asís Ven Te invito a una experiencia bonita Donde conocerás hermanos Y sobre todo Adquirirás una experiencia para tu vida Atrévete a ser franciscano Te esperamos Buenos días hermanos Paz y bien Nos encontramos en la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles En el Convento de los Descalzos En el Distrito del Rimac Va a presidir la Santa Eucaristía Fray Marcos Arabia Orellana Ministro Provincial de la Provincia Misionera San Francisco Solano del Perú Monición de Entrada Paz y bien hermanos Llegamos al vigésimo segundo domingo Del tiempo ordinario Hoy El Evangelio se centra en el tema de la humildad Tema que siempre se encuentra Muchos simpatizantes Pero pocos practicantes Normalmente Deseamos que los demás sean humildes con nosotros Pero nosotros Continuamente estamos preocupados Con nuestra imagen y prestigio Deseosos De ocupar lugares importantes Y no hay nada que nos separe más de Dios Que nuestra pretensión de autoglorificación El núcleo de la humildad Consiste en aceptar con paz El lugar que Dios nos da en la vida Queridos hermanos y hermanas Con alegría por ser hijos de Dios Comencemos esta Santa Misa Recibiendo a nuestro celebrante Con el canto Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Ser eternos en el nombre del Señor Bajo el signo del amor y la unidad Ser eternos en el amor y la unidad Tu Señor da sentido a nuestras vidas Tu presencia nos ayuda a caminar Tu palabra es fuente de agua viva Que nosotros sedentros a tu mesa Venimos a buscar Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Ser eternos en el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Ser eternos en el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión Del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos Reunidos en la presencia del Señor Celebramos esta Santa Misa En donde le damos gracias Por todos los beneficios que Él nos da Y también para presentarle Nuestras peticiones Todo aquello que hay en nuestras vidas Oramos por la salud de Soy la Berizueta Payano Griselda Preciado de Roldán Y Eulalia Saravia Atúncar Que están cumpliendo años Nos preparamos para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconociendo con humildad Nuestros pecados Confiando en la misericordia de Dios Padre que nos ama Decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone Nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Cantamos el Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecado Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy mi amor Ten piedad Y de mí Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Y de mí Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Soy pecado Ten piedad Soy pecado Ten piedad Gloria, 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 Dios en lo alto del cielo, gloria, y en la tierra, 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 y en la Gracias por tu inmensa, gloria, gloria. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios. Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, el pecado del mundo. Atiende, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás a la derecha, a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú al discípulo, Jesucristo, con el Espíritu, con el Espíritu Santo. La gloria de Dios Padre. Amén. La gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, y concédenos que, al crecer nuestra piedad, alimentes todo bien en nosotros, y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la Palabra de Dios. Lectura del Libro del Eclesiástico Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te querrán más que al hombre generoso. Hazte pequeño en las grandes, en las grandezas humanas, y alcanzarás el favor de Dios, porque es grande la misericordia de Dios, y revela sus secretos a los humildes. No corras a curar la herida del orgulloso, pues la maldad echó raíz en él. El hombre inteligente medita los proverbios, y el sabio anhela tener oídos atentos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Respondemos a la lectura orando con el Salmo 67 A cada invocación decimos Preparaste, oh Dios, casa para los pobres Preparaste, oh Dios, casa para los pobres Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada Dios prepara casa a los desvalidos Libera a los cautivos y los enriquece Preparaste, oh Dios, casa para los pobres Derramaste en tu herencia, oh Dios, una lluvia copiosa Aliviaste la tierra extenuada Y tu rebaño habitó en la tierra Que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres Preparaste, oh Dios, casa para los pobres Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar A un fuego encendido A densos nubarrones A la tormenta Al sonido de la trompeta Ni han oído aquella voz que el pueblo, al oírla, pidió que no les siguiera hablando En cambio ustedes se han acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial A millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo Y a Dios juez universal Y a los espíritus de los justos que han llegado ya a su perfección Y a Jesús, mediador de la nueva alianza Palabra de Dios Te alabamos Señor Busca primero el reino de Dios Y su justicia divina Y lo demás añadido será Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Carguen con mi yugo y aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer Y ellos lo observaban atentamente Notando que los invitados escogían los primeros puestos Les propuso esta parábola Cuando te inviten a una boda No te sientes en el puesto principal No sea que hayan invitado a otro de más categoría que tú Y vendrá el que los invitó a ti y al otro y te dirá Cédele a este tu sitio Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto Al contrario, cuando te inviten Vete a sentarte en el último puesto Para que cuando venga quien te invitó Te diga Amigo, sube más arriba Entonces, quedarás muy bien ante todos los comensales Porque todo el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Y dijo al que lo había invitado Cuando des una comida o una cena No invites a tus amigos Ni a tus hermanos Ni a tus hermanos Ni a tus parientes Ni a los vecinos ricos Porque corresponderán invitándote Y quedarás pagado Cuando des un banquete Invita a los pobres Lisiados Cojos y ciegos Dichoso tú Porque no pueden pagarte Te pagarán Cuando resuciten los justos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas En el Señor Jesús ¿De qué nos habla hoy La palabra del Señor? Concretamente El Evangelio La buena noticia Es lo que significa Literalmente Evangelio Recordamos Vienen de dos Viene esta palabra De dos palabras griegas Eu Que significa Bueno o buena Y Angelion Que significa Noticia O mensaje De eu También Al castellano Pasa como Aquella partícula Gramatical Que significa Justamente Bueno Lo encontramos En algunos nombres Eugenio Eu Que significa Bueno Y genio Que viene de gen Genética Todo lo que se refiere Al origen Al nacimiento Entonces Eugenio Significa El bien Nacido Y Angelion También Ha pasado Al latín Como Angelus O Angelus Y Al castellano También Ángel Pero En la raíz Significa Noticia Mensaje Por eso El ángel Que vemos en la Biblia Que se aparece a la Virgen Y a otros Es aquel que Está allí Para dar Una noticia Para dar Un mensaje Y un mensaje Que Siempre es De esperanza Entonces Pues Evangelio Viene de Eu Angelion Buena Noticia O buen Mensaje Y eso es lo que Nosotros Acabamos de Escuchar Y este Evangelio Es Jesús Mismo El mismo Es una Buena Noticia Ojalá Que también Nosotros Nos animásemos A caminar Por allí Convertirnos En buena Noticia No solo Por las cosas Que digamos Sino Sobre todo Por El hecho De ser Personas Que puedan Irradiar Compartir Con los Otros Cosas Buenas Que bien Cuando Uno Escucha Decir Que bueno Que viniste O cuando Uno Ve llegar A alguien Sea un Ser querido O un Amigo Y uno Le dice Que bueno Que viniste Se está Expresando Allí Que la Persona Ya en sí Misma Independientemente De lo que Venga a decirnos Ya su propia Persona Su presencia Es Algo Bueno Es un Mensaje Que nos Está llegando Y nos Hace Sentir Bien La palabra Hoy Entonces Nos preguntábamos De qué Nos Habla Es una Una invitación Que ha recibido Jesús Está en un Banquete Y Lo estaban Observando A él y a sus Amigos Los apóstoles Pero Él también Estaba observando A quienes Estaban allí Y a los que Iban llegando Y Nota Como Algunos Se iban Directamente A ocupar Los primeros Puestos Y es ahí Donde Jesús Cuenta Esta O mejor Dicho Da esta Recomendación Cuando te inviten No busques El primer lugar De hacerlo Corres el riesgo De que Quien te invitó Se acerque a ti Y Delante De los demás Te diga No amigo Ese no es tu sitio Es más allá Y tú Rojo De vergüenza Te irás a Ocupar El último lugar Más bien Cuando llegues Siéntate En el último lugar Si el que te Invitó Dice que Debes ir Más arriba Entonces Más bien Quedarás Honrado Ante los demás Por eso Luego Jesús Dice Quien Se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será Enaltecido No estamos Solo Ante lo que Pudiera ser Una Recomendación Que se inscribe En el manual De urbanidad Y buenos modales Es algo más Y también Es interesante Notar Como Jesús Justamente Allí donde hay Banquetes Donde hay Una comida Como por ejemplo También En las bodas De Caná Después en otro lugar Allí con Simón El que lo invitó Que fue un fariseo Siempre ocurren Cosas Que Van a ser Para Jesús Motivo para Enseñar Para dar Testimonio Incluso Para hacer Milagros Es que Esos banquetes Esas comidas Que nosotros Encontramos En los evangelios También Están expresando Algo más Que una fiesta Social De amigos Etcétera Está significando El reino De los cielos Porque El reino De los cielos Viene a ser Ya ese Estado De vida En donde Hay una Permanente Fiesta Hay un Permanente Compartir Y hay una También Unión Donde Se Saborea La misma Comida La misma Compañía Es que El mismo Jesús También Se despidió De sus amigos Con una Cena Y allí Nos regaló Dos Sacramentos El del La Eucaristía La institución De la Eucaristía Tomen y coman Esto es mi Cuerpo La instituyó También El orden Sacerdotal Hagan Esto en Memoria Mía Y nos Enseñó También La gran Virtud De la Solidaridad Del Compartir Y es que Esa cena También Está ya Expresando Anticipando El reino Queridos Hermanos Cuando Nosotros También Organizamos Una comida Un almuerzo Una cena Nos preparamos Para ello La casa La mesa Algún Mantel Especial Quizá El más Bonito La comida Que muchos Se esmeran En preparar Ya incluso Dependiendo Del tipo De comida Desde el día Anterior Como en Algunos Pueblos Y también Aquí entre Nosotros En la ciudad De todos Modos Quienes vivimos En la ciudad Muchos somos De provincias Y traemos Nuestras costumbres El hecho Es que Ya en el mismo Hecho De preparar La comida Pues Se va Desarrollando Ese Ese Compartir Ese algo Bonito Que si Pelando Las papas El otro También Abriendo Las arvejas En fin Cada quien Tiene una Tarea Y ya La comida Misma Es curioso Pero a pesar Que se ha Empleado Tanto tiempo En prepararla Desde el día Anterior O ya Como El mondongo Allá en Ayacucho En donde La gente Se turna Durante la noche Para estar pendiente De la olla Donde está Hirviendo El maíz Y parte De la mañana Y al final Cuando Uno come A veces No se demora Ni una hora Y más cuando La comida Está sabrosa Y uno está Con hambre Entonces pues En un dos Por tres Se termina Pero Lo que Se comparte En ese momento Es algo muy grande Muy bonito Especialmente Cuando Todos pues Sintonizan Cuando todos Sienten Aquello Que celebran Y eso Para nosotros También ya Es un signo Del reino Aquí Ahora Porque es lo que Más deseamos Cuando nos Encontramos Con alguien Y cuando nos Vemos Para ir A comer O tomar Un lonche Al menos Entonces La mesa La comida El compartir Siempre está Asociado A algo Grande Para nosotros A algo Significativo Ya es costumbre También Entre nosotros Para un Aniversario De bodas O el Aniversario De una Institución El reencuentro De los Exalumnos Exalumnos De un Colegio Si son Cristianos Católicos Piden una Misa Y después De la Misa Van ¿A dónde? No es que van A su casa Cada quien No, no Van A un Local Para Almorzar Y es allí Donde continúa La fiesta Donde se realiza También la fiesta Entonces Queridos hermanos Aquí Estamos En Un fragmento Evangélico Que nos habla De un banquete Pero que está Ya representando El banquete Del reino Y A ese Banquete Hay que llegar Preparados A ese Banquete Hay que ir También Con Con dos Actitudes Al menos Aquí señaladas Por Jesús O que lo podemos Notar Si nos Preguntáramos ¿Cómo voy A este Almuerzo? Normalmente Nosotros Decimos Pues A ver ¿Cómo Voy? También Habrá quien Se pregunte ¿Qué ropa Me pongo? O También dirá ¿Y qué Regalo llevo? Si se trata De un Cumpleaños En fin Nos Preocupamos También De estas Cosas Es normal Pero Aquí Interesante Jesús No está Diciendo Cómo Tienes Que ir Vestido No te Está Diciendo Qué Tienes Que Llevar Aquí Ahora Jesús Está Hablando De Actitudes La primera Es ¿Cuál? La Humildad Cuando Vayas Ocupa El último Lugar No Dice Si eres Alguien Que tiene Un cargo Importante O si no Lo tienes No Sencillamente Dice Cuando vayas Ocupa El último Lugar Ya si El que te Invitó Dice Que vayas Más allá Tranquilo Bien Por ti Y ¿Cuál Es la Segunda Actitud Y eso Es ya Lo que Él Conversa Con Su Amigo Con el Que lo Invitó Es la Actitud Del Desprendimiento Es la Actitud De la Solidaridad Porque Le dice Cuando Tú Des Un Banquete Procura No invitar Aquellos Que Que ya Tienen Aquellos Que Por tener Al final Te lo van A pagar Te lo van A devolver Dice Invita Más bien A aquellos Que no Pueden Pagarte Aquellos Que no Pueden Devolverte Del Mismo Modo Incluso Va Diciendo Va Especificando Invita Aquellos Lisiados Aquellos Cojos Aquellos Que Que son Pues Lo que En aquel Tiempo Eran Los Marginados De la Sociedad Como Como aquel Pobre Lázaro Que Iba Allí A la Casa Del Rico De Pulón Que Diariamente Se daba Banquetes Y A Este Pobre Lázaro Pues Nadie Le daba Nada Se Conformaba Con Recibir Las Migajas Que Botaban A los Perros Por eso Dice Jesús Tú Invita A Estas Personas Porque Ellos No Pueden Pagarte Te Pagarán Cuando Resuciten Los Justos En Otro Pasaje Jesús Dice Que Mérito Tiene Que Tú Des Al Que Te Da Hasta Los Malos Dan Cosas Buenas A Sus Hijos Tú En Cambio Da Al Que No Tiene Eso Es Lo Que Nos Está Enseñando Ahora Jesús También Porque Esto Mismo Que Nos Está Diciendo Que Para Entrar A Ese Reino Ya Aquí Ahora Y Luego Después Entonces También Estamos Llamados A Cultivar Esas Actitudes La Humildad Humildad Viene De la Palabra Latina Humilis Que A su vez Viene De La Otra Que Es Humus Y Humus Que Significa Tierra Entonces El Humilde Es Aquel Que Está Metafóricamente Hablando A Ras Del Piso Va Está Tocando Tierra No 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 Está Como Flotando Creyéndose En las Alturas No No Está En el Llano También Porque Tierra Significa Reconocer La Condición Humana Aquella Versión También Donde Hay Pues Una Especie De Comparación Polvo Eres O sea Tierra Y En Polvo Te Convertirás La Humildad Que Lleva A la Persona Respetarse Y Respetar También A los Otros La Humildad Se Opone A la Vanidad A la Soberbia Al Orgullo Que Crea Distancias Y Crea Malestar Crea Lejanía No Así La Humildad Y La Humildad Es La Verdad Como Decía Santa Teresa Y También Porque Jesús Mismo Dice Aprendan De Mi Que Soy Manso Y Humilde De Corazón En El Antiguo Testamento Vemos Una Hermosa Enseñanza Donde Un Padre Le Dice A Su Hijo En Tus Asuntos Procede Con Humildad Hazte Pequeño En Las Grandezas Humanas Y Alcanzarás El Favor De Dios Nos tiene Mucho Que Decir En Estos Tiempos Tiempos De Mucha Figuración De Mucha Imagen Pero También De Mucha Vanidad De Mucha Soberbia Donde A veces Basta Tener Un Pequeño Cargo Y Uno De Pronto Ya Se Cree Pues Que Es Lo Más Grande Y Trata A los Demás Con Pedantería Trata Mal Y Una Cosa En Verdad Hasta Ridícula Porque Un Cargo Eso Es Temporal Hoy Es Mañana Ya No Y Otro Porque A la Luz De La Fe Por Eso Un Cristiano Sabe Que Si Tiene Un Cargo Si Tiene Autoridad Si Tiene Poder Es Más Bien Para Servir Por Eso Aquí Claramente Lo Dice Hazte Pequeño En Las Grandezas Humanas Es Lo Que Está Diciendo Jesús También Te Han Invitado Bueno Anda Pero Hazte Pequeño Hazte Pequeño Tomando El Último Lugar Eres Grande Igual Y Jesús También En Otro Pasaje Dice Quien Quiera Ser El Más Importante Ya Muy Bien Es Algo También Muy Significativo De Jesús Porque Él No Priva Al Ser Humano De Sus Aspiraciones Quieres Ser El Más Grande Quieres Ser El Más Pequeño Perfecto Muy Bien Este Es El Camino Hazte El Último Así Serás Grande Esa 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 No Importa Aplastando A Otros Pateando En el Camino A Otros Tú Tienes Que Subir Ah Y no Importa Y eso Ya es Entrar En el Campo De la De los Abusos De la Corrupción Pagar Para Alcanzar Un Puesto O Pagar Para Tapar Las Fechorías Y eso Lo estamos Viviendo Lo estamos Sufriendo También Hoy En Distintos Niveles Cuanta Sabiduría Entonces Hay Aquí En Lo Que La Palabra De Dios Nos Está Diciendo Y Luego Aquella Otra Recomendación De Jesús Cuando Des A Alguien Invita Al Que No Puede Corresponderte Eso Se Llama Dar A Fondo Vacío Y Eso Es 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 El amor De Dios Si Observamos Bien En Verdad No Hemos No Hemos Hecho Ningún Mérito Para Recibir Todo Lo Que Dios A Través De Tantas Mediaciones Nos Está Dando La Vida Misma Ya Es Un Don Un Regalo Y Así Tantas Cosas Dios No Nos Da Con Calculadora Sencillamente Nos Da Por Eso Se Pone En El Papel Del Sembrador Que Un Día Sale Y Comienza A echar La Semilla Pareciera Un Sembrador Irresponsable O Ignorante Porque Uno Se Pregunta ¿Cómo Así Que Va Echando Nomás La Semilla Desperdiciándola Si Un Terreno Rocoso Espinoso Etc Es Que También Lo Mismo Tendríamos Que Preguntarnos Por Que Dios Hace Llover Sea Sobre El Mar Llover En El Desierto Llover En Lugares Donde No Va A Crecer Nada O Si Crece Nadie Va A Cosechar Es Es La Bondad La Generosidad De Dios Se Desborda Hace Caer La Lluvia Sobre Malos Y Buenos Está Escrito En la Biblia Y A Nosotros También Nos Da Tantas Cosas Sería Bueno Que Tomásemos Un Papel Un Lapicero Y Apuntemos Que Cosas Me Ha Dado Dios Y No Hablamos De Cosas Materiales Eso Tenemos Que Conseguirlo Con Nuestro Trabajo Hablamos De Talentos De Dones Que Cosas Me Ha Dado Dios Y Veremos Que Nos Ha Dado Pues A Manos Llenas No Ha Empleado Una Calculadora ¿Cuánto Te Voy A Dar? No Así A Manos Llenas Así Entonces Es como Él También Nos Está Invitando A Dar A Compartir A No Tener Miedo Porque Esa Es la Lógica De Dios No Se Guarda Nada Para Sí Por Eso Dice También La Escritura Lo Que Has Recibido Gratuitamente Dalo Gratuitamente Bien Queridos Hermanos Entonces Pues Hoy La Palabra Del Señor Es Como Siempre Una Noticia Que Nos Anima Hoy Nos Está Animando A Ser Humildes Y Sencillos Nos Está Animando También A Ser Valientes En La Generosidad No Tener Miedo De Quedarnos Sin Nada Cuando Se Da Con Amor Pues La Providencia Siempre Se Manifiesta Y De Eso Tanto Necesita Hoy Nuestra Sociedad La Necesitamos Nosotros Una Vez Más Le Damos Gracias Al Señor Y Continuamos La Santa Misa Diciendo La Profesión De Fe Creo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Oremos hermanos Por los hombres y sus necesidades A fin de que a nadie le falte la ayuda de nuestra caridad Por el Papa Francisco Y por todos los obispos de la Iglesia Católica Por los sacerdotes y ministros que les asisten en el servicio del pueblo de Dios Para que apacienten santamente el rebaño a ellos confiado Roguemos a Dios Te lo pedimos Por los responsables del gobierno de las naciones Para que fomenten siempre la paz y el desarrollo Y respeten la justicia y la libertad Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los hombres y mujeres del mundo Que padecen hambre o enfermedad Los emigrantes Los desterrados Los desempleados Los privados de libertad Y por todos los que sufren Para que sientan el auxilio y el consuelo de Dios Roguemos a Dios Te lo pedimos Señor Por todos y cada uno De los presentes Por los miembros de nuestras comunidades Para que todos experimentemos en el alma Y en el cuerpo La plenitud de la salvación Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Oremos por la salud De nuestras hermanas Las hermanas que están cumpliendo años Soy la Berizueta Payano Griselda Preciado de Roldán Y Eulalia Saravia Atúncar Que el Señor las colme de bendiciones A ellas y a todos sus seres queridos Roguemos a Dios Te lo pedimos Señor Recibe Padre de bondad Estas peticiones que te dirigimos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Pasamos al ofertorio Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan fruto de la tierra Y el trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Bendito seas Señor Dios del universo Pan y vino en el altar Y el trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Pan y vino en el altar Serán ahora cuerpo y sangre del Señor Convertidos en dulce manjar Padre Padre acepta con amor Mi tierno corazón Lo hago por Jesús Lo hago por amor Hoy y para siempre viviré Unida al crucificador Padre escucha la oración Que elevo con fervor Quiero entregarme hoy Junto con tu Hijo amado Ser uno solo en ti Y vivir con el amado Para ser En tu cuerpo y sangre inmolado En tu cuerpo y sangre inmolado También acepta con amor Mi tierno corazón Lo hago por Jesús Lo hago por amor En tus manos En tus manos pongo mi ser Mi gran debilidad En ti confiaré Cuando haya tempestad Padre acepta con amor Mi tierno corazón Lo hago por Jesús Lo hago por amor Oremos hermanos Para que este sacrificio nuestro Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor recibe de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Señor que esta ofrenda santa Nos alcance siempre Tu bendición salvadora Para que perfeccione con tu poder Para que perfeccione con tu poder Lo que realiza en el sacramento Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad y de la vida Porque nos has convocado en tu casa En este domingo Hoy tu familia Reunida en la escucha de tu palabra Y en la comunión del pan de vida Único y partido Celebra el memorial del Señor resucitado Mientras espera el domingo sin ocaso En el que la humanidad entrará en tu descanso Entonces contemplaremos tu rostro Y alabaremos por siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles y a los santos Cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, tu siervo San Francisco de Asís y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda adversidad mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira más bien la fe y la necesidad de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz según ustedes, jóvenes. El comitio corporis ex sanguinis domini nostri y eso, Cristo, fíjate los siglos nobles y invita a meterlo. Amén. De Dios Tú que quitas El pecado Del mundo Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad En nosotros Oh Señor Oh Cordero De Dios Tú que quitas El pecado Del mundo Tú que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Oh Señor Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este es Cristo Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los llamados A este Banquete Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Hermanos Hermanas Hemos llegado Al momento De la comunión Ustedes Desde sus hogares Pueden hacer La comunión Espiritual Esto es Desear Recibir A nuestro Señor Jesús En el alma En el corazón Entonamos Un canto De comunión Yo soy la luz Del mundo No hay tinieblas Junto a mí Tendrán la luz De la vida Por la palabra Que les di Yo soy El camino Firme Yo soy La vida Y la verdad Por mí Llegarán Al Padre Y el Santo Espíritu Tendrán Yo soy El camino Firme Yo soy La vida Y la verdad Por mí Llegarán Al Padre Y el Santo Espíritu Tendrán Yo soy Yo soy El camino Firme Yo soy La vida Y la verdad Por mí Llegarán Al Padre Y el Santo Espíritu Tendrán Yo soy El camino Firme Yo soy La vida Y la verdad Por mí Llegarán Al Padre Y el Santo Espíritu Tendrán Bienaventurados Los que trabajan Por la paz Porque ellos Serán llamados Hijos De Dios Bienaventurados Los perseguidos Por causa De la justicia Porque de ellos Es el reino De los cielos Oremos Saciados Con el pan De la mesa Del cielo Te pedimos Señor Que este alimento De la caridad Fortalezca Nuestros corazones Y nos mueva A servirte En nuestros hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Y permanezca Sobre ustedes Amén Antes de la despedida Quiero saludar A quienes Están cumpliendo Años Estos días Soy la Verizueta Payano Soy Lita Feliz cumpleaños Espero que lo hayas Pasado Muy bien Junto con Todos tus seres Queridos Aún aquellos Que están A la distancia Pero que igualmente Te hacen llegar También sus Saludos Su cariño Un grande abrazo Muchas Bendiciones Y que Todo Vaya bien Felicidades Soy Lita A la señora Griselda Preciado De Roldán Señora Chelita También a usted Un feliz Cumpleaños Todo lo mejor Para usted Y para su familia Agradeciéndole También Siempre Por esa Cercanía Ese cariño Hacia Los hermanos También Hacia Mis seres Queridos De corazón Muchas Gracias Y Lo mejor Para usted Y para los Suyos Que le esté Pasando Muy bonito Y que Haya siempre Esa lluvia De bendiciones Sobre usted Y todos Sus seres Queridos Un grande Abrazo También A Eulalia Saravia Atúncar Nuestra Muy querida Tía Negrita Queridísima Tía Negrita Pues Con todo Cariño También Hoy En este Día Un feliz Cumpleaños Un fuerte Abrazo Y siempre También Con Infinita Gratitud Por lo que Eres Por lo que Significas Para la Familia Por lo que Nos has Dado Y nos Sigue Dando Nos sigues Dando Siempre Todos los Días Como es Tu amor Tu cariño Tu alegría Y también Aún a la Distancia Los saludos Diarios Que nos Diriges Si Como dice Rolando Haciéndole un poco La competencia Al gallo Temprano Enviando tus saludos Acompañados Muchas veces Con las fotos De tus flores De tus plantas De tus frutos Y tantas cosas Que nos Nos alegran Y nos animan Muchas felicidades Muy querida Tía Negrita Un fuerte abrazo Saludos Para Edgar Para toda La familia Y a todos Ustedes Queridos hermanos Y hermanas También Saludarlos En este día Domingo Deseándoles Que Lo pasen Muy bonito Así en familia Renovándose Y hablábamos Del compartir En la mesa De la comida El domingo También siempre Uno busca Hacer algo especial Pero Mucho más especial Junto con ello Pues El compartir Ese amor Ese cariño Que es lo que Nos hace crecer Como auténticas Personas Que no perdamos Nunca No solo Esa costumbre Sino Ese espíritu De poder Unirnos cada vez Unir sobre todo Los corazones Saber perdonarnos Si acaso Haya algo Que perdonar Pero sobre todo Saber valorar Valorarnos En todo lo bueno Que hay en nosotros Y que Dios Nos ha dado Así también Estaremos dejándole Un mejor Legado A aquellos Que vienen Detrás de nosotros Los más jóvenes Los niños Y todo ello Pues en un clima También De fe Un grande abrazo Para todos ustedes Que tengan Un bonito domingo Podemos Ir En paz Demos Gracias A Dios Adiós Gracias a todos Por conectarse Por conectarse A esta Santa Eucaristía Como siempre Agradecemos Al Coro Cantaré Que nos ha acompañado Con sus lindas canciones Durante la misa Al Coro Cantaré Lo pueden encontrar En las redes Y en Youtube Como Coro Cantaré Queridos hermanos Que tengan un feliz domingo Y un buen inicio de semana Paz y bien Ven Señor Jesús Porque sin ti Ya no hay paisajes Ven Señor Jesús Porque sin ti No hay melodías Ven Señor Jesús Porque sin ti No encuentro paz Nada Sin ti Mis ojos No brillan La vida es Poca cosa Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti La vida es Poca cosa Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto Porque sin ti Ya no quiero Ya no quiero La vida Ya no canto Con alma Ya mis manos No sirven Ya no escucho Latidos Ya no abrazo Con fuerza Mi corazón Mi corazón No se ensancha Mi sonrisa No es plena Y todo sin ti Y todo sin ti Nada vale la pena Porque sin ti Ya no me llena Ya no me llena nada Porque sin ti Porque sin ti Todo me cansa Porque sin ti Me falta Todo y me sobra todo 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 sin ti Sin ti Ven Señor Jesús Amén.